Mírate a las tres, seguro está de vuelta La estrella cósmica, la vida medio infinita Razones para pensarlo, sentencias de locos sabios son las tres Y si nos apuramos, la voz que no he firmado, el alcohol que no he tomado Son las tres Señor que no he tomado, Señor que no he tomado Míreme, estoy sonrojado Nada más sonrojado Es así, ¿qué más da? Tu cuerpo baila así, desconcierto hasta el fin de tus días Tu cuerpo baila así, desconcierto hasta el fin de tus días Tu cuerpo baila así, mira cómo se mueve Mira cómo baila, mola arriba, mola abajo Mira cómo baila la playa, no para nada Y nadie Tu cuerpo baila así, desconcierto hasta el fin Hasta el fin de tus días Mira cómo baila, mola arriba, 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 mola Gracias por ver el video.